Solamente durante mi periodo del 80 al 89, que fue cuando yo salí, porque mi esposa la dejaron ir en el 86, y a mi hijo. En ese periodo yo no volví a ver a nadie más. ¿Estamos hablando de la iglesia? No, 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 estamos hablando de todo el periodo de 80 al 89. La iglesia también está incluida en eso. El único que yo vi, y que esporádicamente, y estoy eternamente agradecido por ese gesto, fue a Pedro Luis Ferrer. De esta gente que me está hablando del gremio de la canción. Bueno, Amaury dice en el documental que él caminaba contigo por las calles. ¿Es cierto o es falso? No. ¿Es real? Segundo, Amaury afirma en el documental que él caminaba contigo por las calles. ¿Es cierto o es falso? Yo no volví a ver a Amaury más nunca, hasta que lo vi en Miami, aquí cuando vi. Bueno, vamos a ver un momentico lo que dice Amaury en el documental. Había que ser, para su muerte de ingenierismo, socialismo o muerte, ¿uno era este? Dame a piso, por favor. Frito, absoluta y totalmente frito. Ver a Amaury, la gente cruzaba la calle. Un día yo venía con él de allá de la iglesia. Lo que pasa es que el documental no se basa en eso, el documental es hablar de su obra, hacerlo conocer, no hacerlo un mártir, porque en ese sentido. Veníamos caminando y nos encontramos dos compañeros, que no voy a decir sus nombres. Digo compañeros, no por compañeros del partido, sino compañeros de canto. Y brincaron en la calle. Ahí venían los dos gusanos y éramos nosotros dos. Por la calle Galeano caminando, me lo encontré, con el esposo. Y como si hubiera sido de toda la vida, lo saludé, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? ¿Qué sé yo? ¿Cómo me enteré? Después me enteré que él había dicho que una de las pocas personas que lo había saludado en la calle había sido yo. Eso es verdad. Yo, lo que dice Daniel García, yo no lo volví a ver. Y lo entiendo, yo justifico eso. Sé cómo se vivían aquellos días. La gente tenía miedo, perder los trabajos, tenía miedo que le hicieran el acto de repudio a ellos. Porque de eso se trataba. Si yo te trataba a ti, que te ibas, era como tú. O sea, no se valoraba de que nosotros fuimos vecinos 40 años, o que si nosotros fuimos amigos 10 años. No, no, no. Tú eras un apestado, eras un paria, y todo el que se acercaba a ti era un paria igual. Daniel, yo me lo encontré en la calle y me saludó como siempre. Y eso no se olvida. En ese momento, cuando la gente te vira la espalda, cruzaban la calle. Pero yo no con Amaury, no. Yo no crucé la calle con Amaury. ¿La historia de Amaury tú la consideras como una historia no verdadera? Yo no sé por qué él hace esas cosas. Puede que no haya sucedido, pero es una analogía muy válida. Bueno, es que eso me sucedió, pero no con él. ¿Con quién venían? ¿Con ella, por ejemplo? No, no, con nadie. Yo nunca más salí con nadie. Caminé por las calles de La Habana con nadie de que fuera parte de la historia mía musical. Jamás, nunca caminé en la calle. Venía con ella y nos encontramos mucha gente que cruzó la calle. Y nos encontramos gente como Daniel, que no cruzó la calle, y nos dio el abrazo. Y él se siente mal, porque él hubiera querido, aparte de eso, mantener la relación. Pero yo lo entiendo. Y se lo he dicho mil veces. No te sientas mal, yo te entiendo. Es que es así. Disculpa, me lo digo una oscura breve. No, porque realmente la suerte es que Fedeca está comiendo y no me interrumpa. Lo que iba a decir es que entiendo a ti, entiendo a Amaury y entiendo a Bari. O sea, por eso yo decía, a lo mejor no sucedió con Amaury, pero es una analogía muy válida del momento en que se vio que le pudo pasar a cualquier persona. A mí, a mí personalmente, yo tengo 50 años. Se mantiene muy bien. Sí, no, sobre todo me he visto juvenil. Y tengo dos acuerdos, uno para mirar el pasado de Cuba y otro para mirar el futuro y tiene la misma aprobación. Porque es lo mismo, es lo mismo. Yo veo estas cosas y a mí me empoco y me dio para la sangre. Y esto es Mike, habla del año 80 y el 89, ¿verdad? Y fue una época, yo me recuerdo, en el año 88, cuando estaba en el servicio militar obligatorio. Todos mis compañeros, uno era rockero y el otro era religioso. Y el que era religioso era gay. Y yo recuerdo que a mí me increpaban eso. ¿Por qué tú andas con este que es religioso? ¿Por qué andas con este que es gay? Bueno, que eran bien las mismas personas. ¿Y por qué andas con fulano que es rockero? Y fue lo mismo, o sea, se vivía eso. ¿Por qué saludas a fulano? ¿Por qué andas a fulano? A ver, a ver, discúlame, yo no quiero hacer apología de ningún tipo, pero sí quiero, pero yo eso no lo viví. Yo se lo decía a Bani. Yo creo que eso formó parte de una época y de un pasado. Y ojo, no estoy haciendo ninguna apología. Simplemente no lo viví. Yo cuando fui a entrar a la universidad, yo soy cristiano. Voy a la iglesia desde pequeño. Y yo estudié en la universidad. A mí no me increpaban, ni eso me costó nada. Yo no lo viví. O sea, yo respeto y lamento, lamento muchísimo escuchar otras historias. Lo que estábamos hablando anteriormente, es que realmente nosotros no lo vivimos por generación. Pero sí escuchamos muchas historias distorsionadas desde el punto de vista de quien la contó. Y gracias a todo lo bueno que existe, tenemos a una persona que le tocó vivir todas esas etapas. Pero lo que pasa es que eso viene pasando desde el principio. ¿Qué cosa más monstruosa que la UMA? Yo no lo viví tampoco. Yo era muy niño, pero no lo viví. Pero cuando empiezo a ver y a entender y después conocer, años después, gente que estuvo en la UMA, injustamente acusado de o de o de, y era injusto. Entonces tú te das cuenta que es la naturaleza del sistema. ¿Qué pasa? El sistema se va adaptando. El sistema se va adaptando a los tiempos. La iglesia también tiene mucha culpa porque a veces la iglesia no ha sido una denuncia. La iglesia se ha ido plegando a veces, salvo honrosos sacerdotes que no se han doblegado. Pero muchas veces la misma jerarquía de la iglesia se ha ido plegando. Entonces ahora no te condenan. Tú eres cristiano. Ahora no es malo ser cristiano. Ahora no es malo ser gay, pero fue malo. Y fue malo y lo penaste, lo castigaste. Es que fue malo en una época y hoy es una bandera política. Pero yo sigo pensando que ellos son los mismos homófobos. Claro. Ahora te dejan, pero igual son homófobos. Jamás te desprecian porque tú eres gay o no. O porque eres cristiano, igual.